bueno en este vídeo vamos a hablar acerca del proceso cuando usted tiene que recoger a su niño más temprano o cuando llega tarde usted va a llegar hasta acá siempre tiene que tener identificación y ese es el señor de seguridad necesito recoger a mi niño a quienes va a recoger le va a preguntar sofía hernández le va a pedir su identificación usted le da su identificación él va a ir a poner su información allá y le va a pedir que mire la cámara la cámara está ahí luego gracias le va a dar esto si está tarde le va a pedir que tiene este papelito con la información de su niño para saber dónde está y usted tiene que firmar aquí tiene que firmar el nombre del estudiante este es para tratar de mira que dice tarde nombre del estudiante la hora la razón el nombre de los padres la firma y el profesor ahora si va a sacarlo más temprano entonces es el amarillo y aquí está igual nombre del estudiante el tiempo la razón el nombre de los padres la firma y el tiempo si va a regresar por ejemplo si lo llevo al doctor y el niño va a regresar más temprano ese es el proceso luego él y la o la secretaria van a llamar al estudiante y es un niño va a salir por ahí